Váyanse conectando, váyanle dando like, sí señor, a esta transmisión sabrosa que hacemos desde aquí, desde Ozumba, Estado de México. Vamos a iniciar de esta manera, se llama El Gilguerillo, alegre, 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 y vamos a iniciar de esta manera. ¡Vamos a arrancar, venga! ¡Oye, qué sabroso! ¡Dale con sabor y dice! ¡Ahora! ¡Dale guitarrita! ¡Sabrosa! ¡Sí señor! ¡Llegó Isa! ¡Toda la banda desde los Luapas! ¡Sabroso! ¡Dale guitarrita! ¡Dale con sabor, boricua! ¡Ya llegamos! ¡Vamos a arrancar, venga! ¡Oye con sabor y dice! ¡Lo que no hace frío! ¡Oh! 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 ¡Dale con sabor, boricua! ¡Vamos iniciando! ¡Son, son, 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 son! ¡Son callejero! ¡Un liso al borrón! ¡Y el chilito relleno! ¡Ya llegó! ¡En parrandas! ¡Sabrosos! ¡Ándale! ¡Dale bonito, boricua! ¡Sabor! ¡Dale! 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 ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Ay no más! ¡Ya estamos en vivo en esta transmisión! ¡Sí señor! ¡Ahora! ¡Dale! 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 ¡Al compadre hasta se le mueve la patita! ¡Toda la banda! ¡Un saludo especial dice! ¡Una cerveza moderna! ¡Porque siempre serás el rey de la corona! ¡Siembra la perrobanda! ¡Toda la banda del Campo Verde! ¡Para Nelson! ¡Uridán y huesos! ¡La famosa! ¡Chinita siempre con el sello bien perro! ¡Ándale! ¡Pensame! ¡Todo el Campo Verde! ¡Y está con nosotros con un perrazo! ¡Ándale! ¡Sabros! ¡Toda la banda! Oye, estamos frente a la mujer dormida Ahí te hablan unos peluches Ahí te hablan, güey Te están mandando peluches, güey Sabroso Toda la organización del Campo Verde Nelson Uri, Downy Hueso La famosa Chinita Siempre con los lisas, Monroy Toda la matota, sabor Dale bonito, Boricua Ya está con nosotros el buen Pedraza Oye, que se acaba Acábalo, Boricua Qué bonita rola en ese programa con la cual